Se pasa la vida por la ventanilla, porque siempre te pierden los mejores días Y no hay manera de convencerte De que no pasa nadie lo que necesita, para de darle vueltas a esa cabecita Que poco a poco te está matando Mira como se pasa la vida por la ventanilla, porque siempre te pierden los mejores días Y no hay manera de convencerte De que no pasa nadie lo que necesita, para de darle vueltas a esa cabecita Yo solo quiero salvarte de ti, que es el mayor demonio que puede existir No tienes tiempo para estar luchando todo el rato contra tu cerebro, una guerra a morir